Las advertencias fueron tempranas, vean esta de Roberto Aguilar en Expreso de hace unos cuantos meses atrás, denominada Wilman Terán es un peligro, más de a mediados del año pasado y fue desoída. Las cosas que se hubieran evitado si se actuaba a tiempo y podría ser una recopilación larga, pero se trata de tener una conclusión práctica. Si hay una propuesta de Daniel Curi, por lo pronto, que todo esto llegue a sentencia, no gratis, casualmente, sino con sustentos. Otra de Pamela León. Por lo pronto, no judicializar la política. ¿Ya aprendieron del daño que hace a los partidos políticos controlar la justicia o no politizar la justicia? ¿Fue el revés que lo dijiste? Por lo pronto, no politizar la justicia. Ok, sí, porque vi que lo viste con asombro. Corrígeme nomás, ya me equivoqué una vez allí. Y de allí, otra vez se lanzó sobre la mesa una idea que vuelve a cobrar fuerza. Jorge Alvear la sigue impulsando hace rato en el universo y muchos otros sectores se han unido. Señor presidente Novoa, es el momento ideal para que usted llame a una convención internacional contra la corrupción en este momento. Hoy que su gobierno no está incurso en todos estos problemas y tiene la distancia y la independencia que debe mantenerla para permitir que la purga sea total y no un purgante ocasionado. FEDA. A su manera. Opinión con propósito. Democracia.